Elementos de la 65 compañía de bomberos voluntarios del municipio de San Rafael Pie de la Cuesta San Marcos se dirigían al hospital regional con una paciente con trabajo de parto quien ya no esperó llegar a dicho centro hospitalario por lo que fue atendida en el puesto de socorro que se tiene instalado. En esta oportunidad se atendió a la señora Nidia Romero de 24 años de edad quien es originaria del cantón Concepción de San Rafael Pie de la Cuesta en el interior de la ambulancia pues ya venía personal paramédico y la comadrona que acompañaba a la señora y fue precisamente aquí donde detuvieron la marcha de la ambulancia porque ya el parto era inminente, se tenía que realizar y aquí pues en ayuda de personal paramédico que también tenemos aquí en el puesto de socorro se atendió el parto y se pudo recibir a una hermosa niña que pues a simple vista está muy sana. La señora que dio a luz a una linda bebita bomberos voluntarios del referido municipio le brindó el apoyo respectivo en dicho puesto salió muy bien del parto por lo que fue remitida al hospital regional de San Marcos para que lo evaluaran a la beba y a ella se indicó Se remitió al hospital nacional de San Marcos para que fuera evaluada por un pediatra y así mismo a la señora también para que fuera evaluada por ginecólogos de turno en el hospital nacional de San Marcos Es una bendición de Dios que ustedes atendieron este parto, ¿verdad? Sí, así es, ya que pues gracias a Dios estamos ubicados hoy aquí prestando precisamente esto auxiliando a todas las personas que lo necesiten y pues ya la bebé ya no se esperó más ya no dio tiempo para llegar al hospital y fue aquí precisamente donde se recibió a esta niña Desde San Marcos, reportó Joel Navarro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!